Cuando aumentó el flujo de clientes al restaurante familiar Pineapple Grill en Texas, Poma y Ullejara se encontró en serios aprietos. No podía conseguir suficientes trabajadores. Fue entonces cuando se le ocurrió ofrecer un bono de 300 dólares estadounidenses para el puesto de cocinero y uno de 150 dólares estadounidenses para los camareros, además de otros incentivos monetarios según el desempeño laboral. Ese mismo tipo de ofertas para atraer empleados no solo han tenido que subir los salarios, sino que además las compañías están ofreciendo el pago de carreras universitarias, seguros médicos, horarios más flexibles, bonos y hasta dinero solo por asistir a una entrevista. Es que a medida que avanza la recuperación económica, los negocios necesitan más trabajadores. Tanto es así que las vacantes de empleo en junio los que tienen más urgencia de conseguir mano de obra son los restaurantes, hoteles, cadenas de comida, supermercados, negocios de comercio minorista y la industria del esparcimiento. A sus 21 años, Addison Wade dice que, la pandemia fue realmente dura. Especialmente porque mis jefes no se tomaban muy en serio el uso de mascarillas y dejaban que la gente fuera sin ellas, como ella, hay muchas otras personas cuyo oficio las obliga a trabajar en lugares cerrados o en contacto permanente con clientes, dejándolas expuestas a un mayor nivel de contagio. Y como ahora la, todos mis empleados están trabajando 6 o 7 días a la semana porque nos falta personal, le contó a BBC Mundo Carlos Gacitua, presidente de la cadena de restaurantes Sergios en Florida, a los lavaplatos que ha logrado contratar para las cocinas de sus restaurantes les está pagando 19 dólares estadounidenses por hora, cuando antes de la pandemia los empleados con esa función no solían percibir más de 12 dólares estadounidenses. El fenómeno tiene a las autoridades con el radar encendido. Ahora, necesitamos trabajar como sociedad para asegurarnos de que las personas encuentren el camino de regreso a la fuerza laboral. En el centro del debate sobre las razones que explican el fenómeno hay dos grandes posturas. Los que creen que las personas no quieren trabajar porque prefieren vivir de los beneficios sociales que entrega el gobierno a los desempleados a raíz de la pandemia, 300 dólares estadounidenses a la semana, y los que plantean que el tema es mucho más complejo. Aunque la mayor parte de los empleos vacantes son aquellos que tradicionalmente han pagado precisamente porque no es una masa homogénea de personas, las razones para entender este fenómeno son tan distintas como las personas que lo están viviendo. Estas son algunas de las claves detrás de la pronunciada escasez de empleados en Estados Unidos según los expertos consultados por BBC Mundo. Con tantas vacantes disponibles los trabajadores tienen claro que este es el momento de conseguir un mejor salario por el mismo tipo de trabajo que realizaban antes. Aunque no hay una ley federal que establezca un pago mínimo de 15 dólares estadounidenses la hora, cada vez más empresas se están acercando a ese umbral ante la falta de mano de obra. Pero el dinero no lo es todo. La escasez se debe principalmente a que los trabajadores no quieren regresar a lugares de trabajo, esto tiene más que ver con escasez de buenos trabajos que con escasez de trabajadores. Muchos empresarios reclaman que no pueden llenar sus vacantes porque los 300 dólares estadounidenses que recibe un desempleado a la semana como beneficio del gobierno para enfrentar la pandemia lo incentivan a vivir de la ayuda social en vez de trabajar. Es por eso que algunos estados republicanos han comenzado a detener el pago del beneficio con miras a estimular el regreso al trabajo. Como es una medida reciente, con todo, un estudio realizado por los economistas del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Nicolás Petrosky-Nadó y Robert G. Baleta, señala que las ayudas entregadas a partir del año pasado han tenido un efecto disuasorio mínimo en la búsqueda de empleo, excepto en los puestos peor pagados, 11 dólares estadounidenses con 12 centavos la hora, como los servicios de alimentación. Más allá del debate político que genera el tema de las «no se puede desconocer que los beneficios han contribuido», aunque también es cierto que influye la percepción de riesgos sobre la pandemia o la situación del cuidado de los niños, dice Timothy Bond, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Purdue en diálogo con BBC Mundo. La falta de una adecuada red de cuidado infantil es una de las razones mencionadas por todos los expertos a la hora de resolver el puzzle de los trabajadores ausentes. El distanciamiento físico interrumpió completamente las rutinas y estructuras, cerrando escuelas y guarderías. Esto muchas mujeres salieron de la fuerza laboral y no han vuelto a reintegrarse. En junio su participación laboral llegó al 56,2%, muy por debajo del 60% que solían tener en las últimas dos décadas. A diferencia de otros países del mundo desarrollado, Estados Unidos no tiene un sistema de cuidado infantil con amplios. Se espera que cuando comience el año escolar a fines de agosto o comienzos de septiembre más mujeres se reintegren al empleo. 7. Siempre que la variante Delta no cambie demasiado la situación sanitaria actual, la preocupación por nuevos contagios en industrias donde los empleados están más expuestos como restaurantes, hotelería y otros servicios relacionados con turismo y entretención, hace que muchos no quieran volver a sus antiguos trabajos. Las cosas se han complicado aún más ahora que la muchos empleados que consideran que no recibieron las por otro lado, si la remuneración y las condiciones de trabajo no son lo suficientemente atractivas, hay desempleados que prefieren perder los ingresos antes que infectarse. Aquellos profesionales cuya presencia física no es fundamental para el tipo de trabajo que realizan, están expresando su deseo de tener pese a que muchas de las grandes empresas tenían previsto regresar al sistema laboral desde la oficina, las cosas no han sido tan fáciles. La pandemia le demostró a muchos empleados que podían hacer su trabajo desde casa y ahora que ha llegado el momento de regresar, algunos prefieren buscar un empleo en otro lado que les entregue una mayor flexibilidad. Es decir, una empresa que permita a él es que los gigantescos cambios que ha vivido la sociedad con la pandemia, también han generado otras transformaciones. Algunos, al estar más tiempo en casa, han cambiado sus prioridades y buscan empleos que les permitan pasar más tiempo con la familia. Le dijo a BBC Mundo Anthony Clotz, profesor asociado de gerencia en la Escuela de Negocios Mays de la Texas A&M University, y otros han tomado la decisión de aventurarse a cambiar de rubro o iniciar un emprendimiento. La población en edad de trabajar, definida como aquellos que tienen entre 15 y 64 años, disminuyó en 2019 por primera vez en décadas y luego cayó nuevamente el año pasado. Las jubilaciones de los llamados algunos decidieron retirarse antes de lo planeado, porque habían perdido el empleo y veían un segmento menor decidió retirarse antes de lo planeado aprovechando el buen desempeño de las inversiones en la bolsa o la venta de sus casas. El problema con el retiro anticipado de la fuerza laboral es que la economía pierde trabajadores calificados con gran experiencia, algo difícil de suplir rápidamente. De todos modos, para algunos economistas no se trata de un factor tan crucial. Las jubilaciones podrían reforzar la sensación de escasez, aunque la son tantos los elementos en juego al momento de descifrar el misterio de la escasez de trabajadores que Holzer advierte que aún no existe la evidencia necesaria para saber cuál de todas las causas tiene más peso ni por cuánto tiempo podría extenderse esta situación. A estas claves también se suman otras causas que pueden ayudar a explicar el fenómeno, como la los problemas económicos, el aislamiento y la dificultad para acceder a los servicios de salud contribuyeron a que esta situación empeorara y, algunos estudios señalan que a mayores niveles de adicción, menor es la permanencia de los jóvenes en la fuerza laboral. Desde una mirada histórica, Guido Mencio, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Nueva York e investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, NBER, por sus siglas en inglés, sostiene que esta no es la primera vez que ocurre una situación con estas características. No es un fenómeno exclusivo de la recuperación económica actual, sino de las recuperaciones más recientes, le dice a BBC Mundo, como las ocurridas después de la recesión de 1991 o la de 2008 a 2009. Según sus investigaciones, una causa constante de la escasez laboral después de una recesión se relaciona con que existe un grupo de trabajadores, alrededor del 15% de la población activa, que resulta para este grupo, explica Mencio, el proceso de reincorporación al empleo es lento y lleno de tropiezos, por ahora, el futuro del mercado laboral continúa transitando por un terreno pedregoso. La variante Delta, altamente contagiosa, proyecta una sombra sobre la recuperación del mercado laboral en los próximos meses, amenazando con retrasar el regreso de los trabajadores que aún están al margen debido a y en la zona de la ciudad, el futuro del mercado laboral, 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 el futuro del Gracias por ver el video.